El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la licitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como de la dirección de obra del nuevo centro de salud número 4 de la capital, aquí en Ciudad Real. Se trata de un nuevo centro de salud que irá situado en la zona del hospital universitario, una zona que ha experimentado un importante crecimiento, no solamente a nivel residencial, sino también en la dotación de servicios. Este nuevo centro de salud vendrá a paliar problemas que tienen el resto de centros de salud de la capital, como es la falta de espacio o la accesibilidad, mejorando de esta manera la atención primaria de los pacientes, de los hombres y mujeres que viven aquí en la capital, en Ciudad Real. Se trata de un proyecto que está dotado con una dotación presupuestaria de más de 300.000 euros, cuyas ofertas tienen que estar presentadas antes del 20 de junio de este mismo año.